Entonces vamos a empezar Les pedimos un huevito de 5.5 milímetros Es lo que mide de arriba a abajo Y es el que vamos a ocupar para nuestro cuerpecito Para ustedes va a ser una puntera Para mi va a ser una velita para pastel Entonces vamos a empezar Vamos a lijar todas nuestras impurezas Y vamos a tomar nuestra base para termoformarla Vamos a termoformar en color rojo Vamos a empezar, tengo un cuadrito Voy a termoformar la parte de arriba nada más Porque la parte de abajo va a ir de azul Vamos a termoformar nuestro huevito Vean, ahí está Ok Ahora sí voy a recortar lo que es mi sobrante Vamos que déjenme estirarle bien para abajo Así es chicas, tenemos nueva dinámica Yo espero que les guste Es para que se animen y hagan los proyectos Porque andan muy desanimadas Muy, muy desanimadas Por eso estamos haciendo proyectitos así sencillos Para que ustedes vendan Se animen Y vuelvan a trabajar chicas Vamos a pegar lo que es nuestra blusita Yo le voy a poner pegamento Y voy a unir Ok Vamos a termoformar la parte de abajo en color azul Vamos a recortar todo nuestro contorno Y lo vamos a pegar a nuestro cuerpecito Voy a quitar mi cuerpo Y voy a recortar para que me quede una línea Bonita Un corte bonito Y ahí está, vean Voy a pegar Que me quede bien centradito Voy a pegarlo Vamos a hacerle su peto Vamos a cortar un pedacito Ay, este me quedó súper bien Pero está muy grande Está súper grande Vean Ahí está mi petito Ahora sí lo voy a doblar un poquito Y le voy a cortar un poquito acá Lo vamos a pegar Yo ya lo voy a pegar para ir ubicando Vamos a pegar nuestro huevito Vamos a hacerle un pequeño cinturón Vamos a recortar una tira Como de medio centímetro Y se lo vamos a poner aquí En el contorno Ok Vamos a dejarme ver si alcanza Sí Le voy a poner pegamento Vamos a poner pegamento Y vamos a estirar un poquito Nuestra tira Para que no nos quede muy gorda Y la pegamos Vean Es bien fácil hacer estas punteritas Y son muy vendibles Vean, ahí está ya mi cuerpecito Ahora vamos a hacer lo que son sus piernitas Yo aquí ya tengo mis piernitas Mi piernita mide 4.5 x 3.5 Ok Y ya saben Como es para mí Es para pastel Ustedes no hagan esto Yo le voy a poner un palito de brocheta Ustedes no se lo pongan Yo sí se lo voy a poner Porque es para pastel Pero ustedes no Nada más enroscan su Su foamy Y lo pegan Ok Voy a enroscar la otra Y se enroscan a lo ancho A lo ancho Ok Ahí están mis dos piernitas Ahora vamos a hacer Nuestros zapatos Se me olvidó Que eran dos bolitas Del número cero Y nada más pedimos una Vamos a necesitar dos Ok Para los cachetitos Y para los zapatos Vamos a quitarle las impurezas Vamos a partirlo a la mitad Y vamos a recortar de la mitad La mitad Ok Si esta es mi mitad Voy a cortar la mitad Y ahí está mi zapato Lo mismo vamos a hacer Con la otra mitad Voy a emparejar Y vamos a cortar la mitad Y la mitad Ahí están mis zapatitos Voy a ver que me queden parejos Porque a mí nunca me quedan parejos Ahí están Vamos a tomar lo que es Foamy color café Vamos a cortar un cuadrado Voy a ubicar mi zapato Entonces vamos a ponerle Un poquito de pegamento De contacto A nuestro zapato En el contorno Vamos a poner Para que se nos pegue bien Nuestro foamy Ok Y lo voy a poner Me voy a apoyar Con una aguja Y lo vamos a poner aquí Vean Ya está mi zapatito Ahí Vamos a termoformar Mi zapato Lo voy a cubrir Muy bien Y voy a dar Un pequeño pellizco En la parte de abajo Para que pegue bien Ahí Vean Ok Vamos a poner El otro Le voy a poner Pegamento Como vieron No se espera Uno Se espera Uno Un poquito Pero no es Mucho tiempo Ok Y ponemos Nuestra Nuestro Zapato Voy a cortar Otro pedacito Y voy a termoformar Ya que tengo Mi foamy Voy a hacer Exactamente Lo mismo Voy a ir Hacia abajo Voy a dar Un pellizquito Acá Alrededor Para que me pegue Bien Mi foamy Ok Vamos a recortar Bien bien Todo nuestro Sobrante Y cortamos O ponemos El mismo color Y le vamos A dar Unos toquecitos De pintura Mejor Ok Voy a poner Mi pegamento Todo lo que es Mi contorno Pego Y Ok Vean Ahí están Mis dos Zapatitos Vamos a recortar Todo lo que es Su contorno Así bonito La tijera De un solo Jalón Para que no Vayamos Mascando Y nos quede Feo Nuestro Foamy Que sea De un solo Jalón Sale Vamos a hacer Lo mismo Para esto Procuren Tener Unas tijeras Grandes Para que así Miren De una sola Vuelta Y De un solo Jalón Corta Pero Entre más limpio Vaya nuestro Trabajo Es mejor Da una mejor Presentación Y lo podemos Cobrar un poquito Más caro Ok Ahora vamos A colorear Lo que es La parte De abajo Vamos a poner Color café En la parte De abajo De nuestro zapatito Vean Y ya se ve Más bonito Ok Bueno Vean Ya tengo aquí Mis zapatitos Voy a sacar Un poquito Mi Pierna Voy a Emparejar Voy a sacar De nuevo Y la voy A A meter En mi Zapato Vean Ahí Y Y ahí Y ahí quedó Mi zapato Yo lo voy A pegar Ya de una Vez Lo pego De una Vez Vean Y ahí va A quedar Ahí ya me va A quedar Fijo Vamos a hacer El otro Voy a sacar Voy a emparejar Primero emparejo Porque si no Me queda Chipotudo Y se me va A mover Mi Pierna Voy a Voy a Poner Voy a Buscar El lado Más Bonito Y voy A Introducir Mi Palito De brocheta Pero uno Con punta Para que no Me lo Maltrate Hago El orificio E Introduzco Lo que es La piernita Vean Y ahí Ya la voy A pegar Sale Ahí la Vamos a Pegar Ya de una Vez La voy A fijar Para ya Ir Armando Ahí Están Mis Piernitas Ahora Vamos A introducirlas A nuestro Cuerpecito Y yo Digo Que están De muy Buen Tamaño La voy A sacar Un Poquito Y voy A cortar Sesgado Voy A Aparejar Voy A poner Derecha Mi Pierna Y Voy A cortar Aquí Sesgado Hacia Adentro Porque Es Donde Voy Voy A poner Lo Que Es Mi Huevito Acá Así Ok Ahí es Donde Voy A poner Mi Huevito Y Me Tiene Que Quedar Mi Piernita Derechita Ahí Ahí Introduzco El palito Ustedes Nada Más Pegan Yo Voy A poner Palito Recuerden Porque Va A ser Vela Pero Ustedes Es Puntera Entonces No Necesitan El palito Nada Más Van A poner Sus Piernitas Y Lo Van A pegar Voy A sacar Mi Palito Voy A cortar Sesgado De Y Ahí Queda Mi Piernita Vean Ok Ahí Están Ya Mis Piernitas Ahora Vamos A hacer Nuestros Brazos Mi Brazo Mide Lo Mismo Que La Pierna Es El Mismo Molde Mide 4.5 Por 3.5 Ok Y Voy A Enroscar A Lo Largo Enrosco A Lo Largo Y Ponemos Pegamento Una Vez Que Ya Nos Pegó Nuestro Bracito Vamos A Hacer El Otro Hacemos Exactamente Lo Mismo Vamos A Enrollar A Lo Largo Y Pegamos Ahí Está Vean Las Voy A Pasar Al Calor Para Que Les De Un Poquito De Movimiento A Mis Manos Ok La Paso Al Calor Y Una Vez Que Ya La Saque Únicamente Lo Que Voy A Hacer Es Doblar Así Voy A Poner La Otra Le Damos Vueltecitas Y Hacemos Lo Mismo Doblamos Ponemos Lo Que Es Los Tirantes Para Que No Nos Cueste Trabajo Voy A Cortar La Otra Manita Mis Uniones Deben De Ir Encontradas Entonces Voy A Recortar Aquí Y Voy A Cortar Sesgado De Este Otro Lado Acá Ahí Están Ya Mis Dos Manos Ok Vamos A Hacer Lo Que Es Sus Tirantes Voy A Cortar Dos Tiras De Medio Centímetro Dos Tiritas De Medio Centímetro Recortamos Nuestras Puntas Para Que No Se Vean Feas Y La Vamos A Atravesar Y La Vamos A Cruzar En La Parte De Atrás Para Que Lleguie Al Otro Extremo Ok Y Voy A Dar Vuelta Y Voy A Llegar Al Otro Extremo Voy A Poner Un Poquito De Pegamento Y Pego Voy A Poner El Siguiente Tirante Pongo Pegamento Salgo De Mi De Mi Petito Y Le Doy Vueltecita Cruzo En La Parte De Atrás Y Aquí Pego Ahí Quedó Vean Como Si Estuviera Pegada Mis Ahora Vamos A Poner Lo Que Es Nuestros Bracitos Bueno Vamos A Empezar Con La Carita En Lo Que En 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 Ahí Voy A Reservar Lo Que Es Mi Cuerpo Lo Que Es Mis Brazos Tengo Mi Bolita Del Número Dos Vamos A Lijar Impurezas Para Que Ahorita Que Termo Formemos No Se Nos Marquen Ok Ok Vamos A Medir Nuestra Bolita Mi Bolita Mide Aproximadamente 13 Centímetros Es Es 13 Centímetros Una Bolita Del Número Dos Ok Vamos A Medir Nuestra Línea De Fabricación De Ahí Vamos A Partir Aquí Voy A Poner Mi Punto De Partida Vamos A Medir De Esa Línea De La Línea De Fabricación Hacia Adelante Sería Centímetro Y Medio Vamos A Ver Centímetro Y Medio Y Todavía Vamos A Marcar Más Abajo Tres Centímetros Nuestra Primera Marca Va A Ser Al Centímetro Y Medio Y La Segunda Marca Va A Ser A Los Tres Centímetros Ok Vamos A Marcar Todo El Contorno Centímetro Y Medio Hasta La Mitad De Nuestra Bolita Centímetro Y Medio Vean Y Aquí Es Donde Vamos A Cortar Llegamos A La Mitad De Nuestra Bolita Y También Vamos A Marcar De Extremo A Extremo Como Ya Aquí Ya Tengo Marcada La Mitad Esto Es Lo Que Voy A Cortar Ok Si Quedó Claro Eso O Nos Regresamos Chicas Voy A Cortar Ahí Y Voy A Cortar Aquí La Marca Que Hice Es La Marca Que Estamos Cortando Ahora Que Vamos A Hacer Para No Hacer Tantas Marcas De Donde Empieza Nuestro Corte Ahí Vamos A Cortar Recto Hacia Adentro Ahí Donde Empieza Mi Corte Ahí Voy A Cortar Hacia Adentro Y Ya Quedó Nuestra Cabecita Vamos A Lijarla Ya Están Ahí Mis Marcas Lijadas Ya Se Desvanecieron Vean Ahí Está Ya Lo Que Es Mi Carita Termo Formada Ahora Vamos A Ocupar Nuestra Segunda Bolita Del Número Cero Yo Me Equivoqué Y Nada Más Pedí Una Pero Son Dos Dos Bolitas Ok Vean Ahí Está Como Ustedes Pueden Ver No Le Estoy Borrando Lo Que Es La Línea De Fabricación Si Se Nota Mi Línea De Fabricación Ahí Está Vean Ahora Vamos A Cortar Lo Que Es De La Línea De Fabricación Hacia Adentro Voy A Cortar La Mitad Como Son Piezas Muy Chicas No Necesitamos Toda La Bola Completa Entonces Nada Más Vamos A Ocupar Mitades Vean Ahí Están Mis Dos Mitades Y Me Quedó Esta Pieza Esta La Voy A Reservar Por Si En Algún Momento La Llegamos A Necesitar Vamos A Medir Aquí Lo Que Es Nuestra Barba Nuestra Boca Como Le Puedo Decir Son Cuatro Centímetros Vean Voy A Marcar Dos Que Esta Va A Ser Mi Mitad Y Aquí Voy A Marcar Mi Cachetito Lo Voy A Marcar Entre Este Corte Este Es Un Corte Donde Empieza Mi Corte Mi Tad Para Adentro Mitad Para Acá Sale Para Que No Nos Queden Muy De Frente Nuestros Nuestros Cachetes Entonces Nos Vamos A Poner Tantito Salido Tantito Metido Mitad Y Mitad Ok Ahí Está Vean Vamos A Volar Ese Pedazo Para Que Pueda Sentar Nuestra Bolita Ahí Está Vamos A Poner Silicón Y Vamos A Pegar Nuestro Primer Cachete Vamos A Poner Silicón Y Pegamos El Segundo Cachetito Ahí Están Ya Pegados Vean No Nos Quedan Exagerados No Nos Quedan Así Muy Simples Y Se Nos Van A Ver Bonitos Ahora Voy A Poner Mi Pegamento De Contacto Lo Que Es Mi Línea De Fabricación Porque Todavía Se Nota Entonces Le Voy A Poner Ahí Para Que Pueda Yo Termo Formar Vean Ahí Voy A Termo Formar Y Como Ustedes Saben A Mi Me Gusta Termo Formar Dos Veces Porque A Vean Ahí A Termo Formar Como Ustedes Saben A Termo Formar Dos Vean A Termo Formar Vean Ahí Voy A Cortar Voy A Quitar Mi Exceso Porque Recuerden Que A Mi Me Gusta Termo Formar Dos Veces Ahora Si Vamos A Termo Formar La Parte De Atrás En Color Negro Vamos A Termo Formar La Parte De Atrás En Color Negro Voy A Recortar Todo El Contorno Voy A Sacar Mi Cabecita Para Que No Me Quede Mal Mi Corte Introducimos Y Pegamos Vean Que Fácil Y Que Bonito Queda Mi Corte O Sea En Una Sola Línea No Va Mascado No Va Parece Zig Zag No Ok Vamos A Sacar Lo Que Es El Bigote Vamos A Poner Aquí Nuestro Bigote Pero Primero Vamos A Pintar Ojos En Lo Que Vamos Pintando Ojos Vamos Haciendo Lo Demás Vale Un Punzón Voy A Tomar Pintura Y Voy A Dar Vueltas Ovaladas Ok Este Es Un Saraptí Recuerden Y Bien Rápido Ven Tomamos Pintura Acabar De Pintar Nuestros Ojitos En Lo Que Secan Vamos A Hacer Sus Cejas Vamos A Sacar Lo Que Son Nuestras Cejas Y Miren De Aquí Va A Salir Son Dos Medias Lunas Que Vamos A Cortar Y Es Como Vamos A Sacar Sus Cejas Ok Ahí Están Mis Cejas Déjenme Las Pongo Por Acá Si No Las Voy A Perder Vamos A Tomar Nuestra Perforadora Y Voy A Cortar Un Circulito Un Circulito Perdón Miren Voy A Colcar Mi Círculo Ahí Está Lo Vamos A Partir A La Mitad Procurando Que Si Quede Bien A La Mitad Lo Voy A Doblar Que Quede Bien A La Mitad Y Lo Vamos A Cortar Una Vez Que Lo Cortamos Vamos A Cortar Las Puntas Se Las Vamos A Redondear Ok Nomás Que Mi Tijera Como Que Ya No Quiere Cortar Ya Me Está Como Que Mascando El Fome Vamos A Darle Vuelta Y Queda Nuestra Orejita Vamos A Hacer Lo Mismo Corto La Punta Le Doy Vuelta Corto La Otra Punta Y Le Doy Vuelta Ahora Por El Lado Que Cortamos Queda Como Una Especie De Plano Vamos A Ponerle Pegamento Ahí Vamos A Poner Pegamento Y Ahí Vamos A Pegar Un Poquito Arribita Del Cachete Ok Vean Ahí Está Voy A Cortar Una Tirita De Medio Centímetro Y Le Vamos A Cortar Una Una Puntita Ya Vieron Y La Que Vamos A Poner Aquí Y La Vamos A Poner Bien Pegadita A Esta Parte Que Va A Ser Nuestra Patilla Ya Sea Del Pico Para Afuera O El Pico Para Adentro Como Ustedes Lo Quieran Poner Yo Se Lo Voy A Poner Dejen Ver Para Afuera Creo Entonces Voy A Ponerlo A La Mitad De Mi Oído Y Ya Voy A Pegar La Parte Del Pelo Pegadito A Esta Parte Hacia Arriba No Todo No Mucho Porque Va A Llevar Gorra Entonces Se Va A Tapar Y Ahí Va A Quedar Vean Vamos A Poner La Otra Parte Que Es Esta Voy A Cortar En Pico Pero Este Lo Puse Viendo Para Afuera Entonces Este Lo Vamos A Poner Viendo Para Afuera Ay Ya Se Me Pegó Ok Vamos A Poner Pegamento Y Ponemos Nuestra Patilla Le Vamos A Poner Más Pegamento Todo Esto Y Y Ahí Nos Vamos Hacia Afuera Ahí Quedó Vean Y No Estoy Llegando Hasta Arriba Estoy Llegando Como Como Tres Cuartas Partes Voy A Poner Pintura Azul Y Voy Voy A Usar Esa Misma Voy A Poner Pintura Y La Voy A Extender Con Mi Punzón Voy A Limpiar Un Poquito Mi Punzón Y Voy A Quitar El Exceso De Pintura Que Está En El Centro Porque Quiero Que Me Quede Más Claro En El Centro Ay Pero Creo Que Aquí No Se Puede Déjenme Usar Un 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 Pincel Lo Voy A Hidratar Y Con Mi Pincel Voy A Retirar El Exceso De Pintura De Mi Ojito Vean Y Ahí Ya Me Va A Quedar Lo Que Es La Línea De Afuera Bien Marcadita Y Lo De Adentro También Nos Va A Quedar Bonito Un Azul Transparente Bonito Ok Voy A Volver A Marcar Y Voy A Retirar Mi Exceso De Adentro Para Que Me Queden Mis Dos Ojitos Iguales Iguales Vamos A Poner Lo Que Es Nuestro Bigote Voy A Poner Mi Bigote Aquí Le Voy A Poner Pegamento Lo Que Es La Parte Del Medio Nada Más En Medio Para Fijarlo Y Ya 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 que Lo Tengo Fijo Ahora Si Voy A Poner Pegamento En El Otro Extremo Y Lo Acomodo Está Ya Ahora Voy A Cortar Una Otra Otra Este Bolita Y La Voy A Poner Al Calor Y La Vamos A Cocar Ok La Voy A Cocar Para Que Hagamos Su Nariz Que Se Me Caliente Muy Bien Muy Bien Y Vamos A Hacer La Nariz La Dejo Enfriar Súper Bien Para Que No Se Me Pierda El No Se Me Deforme Le Voy A Poner Pegamento Todo Al Contorno Del Círculo Y La Vamos A Pegar Aquí Ok Y Vean Ahí Quedó Su Nariz Quedó Perfecta Vamos A Tomar Lo Que Es Nuestra Pintura Obscura Y Le Vamos A Pintar Le Vamos A Pintar Lo Que Es Su Ojito Voy A Tomar Mi Punzón Tomo Pintura Y Vamos A Hacer Exactamente Lo Mismo Vamos A Poner Aquí Y Extendemos Ponemos Pintura Y Extendemos Ok Ahí Está Ahora Si Vamos A Tomar Lo Que Es Nuestra Pintura Café Yo Voy A Tomar Una Pintura Cacao Voy A Tomar Mi Pincel Más Finito Que Tengamos Ok Con Mi Pincel Porque Esto Lo Tuve Que Haber Hecho Al Principio Y Se Me Olvidó Voy A Darle En El Contorno De Su Ojito Nada Más Como Para Darle Una Pequeña Sombra O Profundidad A Nuestro Ojito Ok Vean Como Cambia Y Está Muy Tenue El Color No Se Si Ustedes Lo Aprecien Porque Luego Ya La Cámara Ya No Se Ve Pero Es Un Color Muy Tenue Que Le Va Dar Un Poquito De Profundidad A Sus Ojos Se Van A Ver Bonitos Le Voy A Pintar Un Poquito Al Contorno De Su Nariz También Para Que Le De Un Poquito De Profundidad De Color Y Se Vea Bonita Vean No Es Mucho Nada Más Es Algo Tenue Y Ya Está Vamos A Hacerle Su Boquita Y Ahí Está Vamos A Dar Un Poquito De Color Vamos A Pintar Nada Más Así En La Orilla A Sus Orejitas Para Darle Un Poquito De Color Y No Se Nos Vea Tan Palidón Ok Vamos A Ponerle Unas Mejillas De Este Mismo Color Ya Que Sombre Y No Le Podemos Poner Así Tan Rosas Y Le Le Vamos A Poner Unas Cafecitas Y Le Dan Color Y Vamos A Ponerle La Luz A Sus Ojitos Ahora Nos Vamos A Apoyar Con Nuestro Alfiler Rescatador Y Vamos A Tomar Nuestras Cejas Acá Están Mis Dos Cejas Nada Más Que Las Voy A Ubicar Antes De Ponerlas Porque Si No Después Ya No Las Podemos Mover Entonces Mejor Vemos Desde Ahorita Cómo Nos Van A Quedar Con Mi Alfiler Voy A Clavar Una Le Voy A Poner Pegamento Y La Vamos A Poner Vamos A Clavar La Otra Ponemos Pegamento Y Ahí Está Ya Nuestra Carita Que Les Parece Ahora Vamos A Hacer Lo Que Es Su Borrita Vamos A Tomar Vamos A Hacer Un Círculo Vean Es Un Círculo Mi Tira Mide Dos Centímetros Y Voy A Empezar A Medir Lo Que Es Su Cabecita Ok Hasta Donde Yo Crea Conveniente Y A A A A Voy A Cortar Ahí Corto Ahora Que Vamos A Hacer Voy A Emparejar De Un Lado Que De Bien Parejito Y Voy A Recortar Sesgado Hacia Arriba Bien Y Ahí Está Mi Gorrito De Mario Gross Corto Sesgado Aquí Voy A Emparejar Porque Me Quedó Picudo Y Vuelvo A Bajar Ahora Voy A Cerrar Aquí Ahí Voy A Esperar Unos Segunditos Ya Que Me Pegó Ahora Si Voy A Emparejar Porque Aquí Me Quedo Un Poquito Desparejo Ahí Está Vamos A Tomar Otro Pedacito De Foamy Le Vamos A Poner Pegamento A Todo El Contorno Y La Vamos A Pegar Rápido Acá Vean Que Rápido Se Hace Voy A Cortar Voy A Ver Si Con Esta Me Sirve Corto Varias Por Si Una Una No Me Sale La Otra Me Ha De Salir La Voy A Poner Al Calor Voy A Tomar Un Acocador Lo Sacamos Y Lo Acocamos A Ver Si Se Puede Si Si Se Pudo Miren Es Una Pieza Muy Chiquita Pero Si Se Puede La Ponemos Al Al Calor Y La Acocamos Ok Estos Van A Ser Sus Botones De Mario Bros Bien La Pongo Y La Acoco Ahí Está Ahora Si Con Mi Alfiler Me Voy A Apoyar Lo Voy A Tomar Le Pongo Pegamento Y Voy A Poner Mis Botones Ahí Está Uno Mejor Le voy A Poner Pegamento Aquí Si No Se Me Va A Quedar Pegado Y Ahí Está El Otro Voy A Recortar Lo Que Es Mi Gorrita Todo El Contorno ¿No? Déjenme Recortarle Bien Aquí Ahí Está Vamos Vamos Poner Nuestra Gorrita Creo Que Quedó Muy Alta ¿No? Si Le Voy A Recortar Un Poquito Porque Creo Que Si Me Quedó Muy Alta Ahora Sí Ahí Está Vamos A Cortar Lo Que Es Su Visera Ya Aquí Ya Tenía Yo Preparada Una A Ver Si Nos Queda Y Esta La Vamos A Pegar En Esta Parte Voy A Poner Pegamento Lo Que Es En Medio Y La Pegamos Ahora Si Ahí Nos Queda Nuestra Carita De Mario Bros Le Vamos A Poner Pegamento Acá Tengo Yo Ya Me Círculo Le Vamos A Poner Aquí Su Círculo Vamos A Ponerle Nuestro Círculo Y Ahora Vamos A Hacer Nuestra M La M No Voy A Poner Moles Chicas Porque Siento Que Se Me Va A Complicar Pero Fíjense Cómo La Vamos A Cortar Ok Aquí Aquí Ya Tengo Un Rectángulo Mi Rectángulo Mide Un Centímetro Por Por Un Centímetro Uno Por Uno Y Vamos A Cortar En La Parte De Medio Vamos A Cortar En La Parte De Adentro Igual Triangulitos Igual De Este Lado Y Ahí Está Vean Nada Más Le van Dando Un Poquito De Forma Les Digo Que A 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 Alfi De Rescatador Le vamos A Poner Pegamento Y Le vamos A Poner Su M Bueno Era para Afuera Las Patitas Y A 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 Mía Ponerle Un Palito De Brocheta Para Que Sostenga Bien La Cabeza A Lo Mejor En Este Caso Le voy A Poner Un Palillo Un Palillo Para Que Me Sostenga Ok Vamos A Pegar Nuestros Brazos Ahora Si Ya Están Cortados Debidamente Los Pegamos Voy a Tomar Mis Manos Y Las Voy A Poner En Contradas Para Que Me Queden De Como Debe De Ir Las Pongo A Calor Para Que Se Me Reduzcan Y Ahí Está En Mario Bros Ok Vamos A Pegar Su Manita Vamos A Poner Pegamento Y Pegamos Ok Ahí Está Mi Mario Bros Vamos